Ya estamos listos señores para analizar la actividad de los mexicanos en el viejo continente durante el fin de semana. Aquí está nuestro Top 10 y en el lugar número 10 encontramos a Héctor Herrera. Regresó a ser titular y completó los 90 minutos sin dar resultados. Ha tenido pocas oportunidades esta temporada, pero su nivel no es el mismo. En el lugar número 9 está Guillermo Ochoa. Su equipo no tiene nivel para la primera división española y se llevó 4 goles en el primer tiempo ante el Real Madrid. Por suerte, solo fueron 4. En el octavo lugar tenemos a Tecatito Corona. El Porto ha dejado puntos importantes en recientes partidos, dejando escapar el título. Tecatito sigue siendo una opción cuando necesitan goles en el ataque. Esta semana entró de cambio sin resultados. Raúl Jiménez, 17 partidos después, se hizo presente en el marcador. Además, no es cualquier gol. Es el gol que acercó al Benfica al título. Muy bien por Jiménez por aprovechar la titularidad. Jonathan Dos Santos estaba emocionado de regresar a su casa en Barcelona, pero no pudo hacer mucho ante la planadora del Barcelona. Al final, el Barcelona ganó 4 a 1. Diego Reyes ha sido muy constante toda la temporada y nadie lo saca de la titularidad del español. Otro buen partido en el triunfo de su equipo. Marco Fabián en el cuarto lugar. Estuvo activo y creando oportunidades de gol. Sin embargo, desperdició una clara y su equipo cayó en casa, alejándose de los lugares de la Europa League. En el tercer lugar está Andrés Guardado. Está terminando la temporada en buen nivel y con una salud intacta. Esperemos que llegue así a la Copa Confederaciones con la selección mexicana. Héctor Moreno en el segundo lugar. Después de dejar en cero al Ajax, empató a uno con el Groningen. Moreno mantiene esta posición debido al gran trabajo que ha tenido toda la temporada. En el lugar de honor tenemos a Carlitos Vela. Segunda semana consecutiva anotando. Su racha goleadora llega en gran momento para la Real, que busca puestos europeos. Señores, hasta aquí la información deportiva, pero nosotros los invitamos a que sigan conectados. ¡Gracias!